Miles y miles de personas se han congregado en Sao Paulo respondiendo a la convocatoria del expresidente brasileño Bolsonaro. El exmandatario hizo un llamamiento a una manifestación pacífica en defensa del Estado de Derecho Democrático y negó cualquier intento de golpe en relación a la investigación sobre un supuesto intento de golpe de Estado para evitar su derrota electoral en 2022 contra el actual presidente Lula da Silva. Bolsonaro fue interrogado días antes de la marcha por la Policía Federal en Brasilia sobre las acusaciones antes mencionadas. Se le acusa a él y sus colaboradores. El exdirigente brasileño guardó silencio ante las preguntas de los agentes. Bolsonaro fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral, fecha en la que podrá disputar de nuevo unas elecciones. Tanto los paulistas como ciudadanos de diferentes partes del país respondieron y mostraron su apoyo a Bolsonaro, a la vez que existe un descontento con las políticas de Lula da Silva y la persecución a sus opositores. Hechos por los que se reclama una falta de democracia. Durante la marcha se pudieron ver muchas banderas de Israel para apoyar al Estado judío. Lula apoyó a Hamas y comparó la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza con lo hecho por Hitler contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Israel reconoció a Lula da Silva, persona non grata, y por lo que parece muchos brasileños comparten la misma idea.